Dios mío, consérvame este hijito, yo te lo consagro, si debes ser útil a la iglesia, retenle la vida, de lo contrario, tómalo, yo acepto el sacrificio. Padre mío, dame tu bendición, madre mía, dame tu bendición, porque me voy. Con tu antorcha, aparta la oscuridad, busca tu alma y regresa a su luz gritar. Esa vez, cuando el cielo cayó, el mundo pereció, nuestro alzar, hizo al amanecer esfumar. Ante la oscuridad, más allá, del tiempo y de más, el silencio ahí está. Y al volar, junto al coro de almas, verás, el vacío brillar. Toda la vida una luz tendrá, todos estamos luchando. Y las tormentas clamarán, llamas al viento, cenizas darán. Cada alma una chispa tendrá, brillarán, aunque no puedas mirar. No hay escapes, el destino que hagas, nuestras cadenas no pueden romper. Los colores, llamas van a tejer, chispas claman el sinnombre de ayer. Con tu antorcha, aparta la oscuridad, busca tu alma y regresa a su luz vital. ¡Gracias! ¡Gracias!